Vamos a platicar aquí con la amiga también que en estos momentos me dice que tiene días de no comer. ¿Cuál es su nombre, amiga? Nelly. Nelly. Nelly, le vamos a entregar, por supuesto, lo que es... Véngase para acá, Nelly. Bueno, lo estamos haciendo de forma separada y ordenada, separada y de manera ordenada. Separada y de manera ordenada. Nelly, contenta también con esta comidita. Sí, pero ¿y tú no vengas en el combo, papi? ¿Que si yo vengo en el combo? Sí, necesito ahí que Eduardo Maldonado mande una lista de todos los hombres ahí solteros, necesitamos hombres. ¿De una lista de todos los hombres solteros? ¿Para qué ocupa la lista de todos los hombres solteros en el canal? Ay, porque el hermano ha dejado una bolsa de comida, necesitamos una provisión ahí, porque todos somos madres solteras y necesitamos la ayuda del pueblo. ¿Y nosotros solteros por qué? Ay, porque él no ocupó la mujer, yo lo ocupo soltero. Bueno, vamos a platicar aquí con la amiga también que en estos momentos me dice que tiene días de no comer. ¿Cuál es su nombre, amiga? Nelly. Nelly. Nelly, le vamos a entregar por supuesto lo que es... Véngase para acá, Nelly. Bueno, lo estamos haciendo de forma separada y ordenada, separada y de manera ordenada. Separada y de manera ordenada. Nelly, contenta también con esta comidita. Sí, pero ¿y tú no vengas en el combo, papi? ¿Que si yo vengo en el combo? Sí, necesito ahí que Eduardo Maldonado mande una lista de todos los hombres ahí solteros, necesitamos hombres. ¿De una lista de todos los hombres solteros? ¿Para qué ocupa la lista de todos los hombres solteros en el canal? Ay, porque el hermano ha dejado una bolsa de comida, necesitamos una provisión ahí, porque todos somos madres solteras y necesitamos la ayuda del pueblo. ¿Y nosotros solteros por qué? Ay, porque él no ocupó la mujer, yo lo ocupo soltero. Bueno.